Hola, hola de conmigo, somos Aldo y Daniela y les cuento que con Aldo estamos casados hace 13 años tenemos un pequeñito y tenemos algunos proyectos de diseño que le queremos contar Sí, quizá conozcan a la Dani porque había aparecido antes en la miniserie de La Cabaña en la Montaña si no lo han visto les dejo aquí el enlace para que lo vean porque son unos videos muy divertidos donde renovamos completamente, creamos una casa de cero y nos quedó pero precioso En esta oportunidad queremos contarles de nuestro nuevo proyecto en La Cabaña hicimos un quincho para poder compartir en familia en un espacio grande y rico, muy cómodo y práctico para estar ahí todos juntitos La idea de este quincho surgió porque nuestra cabaña es súper pequeña así que necesitábamos un espacio más grande donde podés compartir en familia, donde podés estar todos juntos bien choclonados pero cómodamente así que creamos un espacio completamente nuevo A diferencia de los quinchos en la zona central donde son generalmente abiertos en la montaña tiene que ser cerrado porque llueve mucho y queremos poder aprovecharlo todo el año así que este quincho parece más bien una casa nueva que tiene todo completo, ¿cierto? Sí, partimos pintando el quincho de color blanco para tener un espacio amplio, luminoso y luego le fuimos dando unos pequeños toques de color De hecho, pintamos todo el espacio un color blanco perfecto de tricolor que es uno de mis blancos favoritos de todos los tiempos Decidir sobre el piso fue un gran tema que tuvimos que conversar porque sin duda es un lugar que deberíamos mantener limpio siempre y allá la tierra es muchísimo Y aquí les quiero dar un tip muy bueno Cuando van a escoger piso, escogen uno acorde al polvo que hay en el lugar Por ejemplo, en la ciudad el polvo tiende a ser más gris porque el cemento está en todos lados Pero en el campo el polvo tiende a ser más amarillento Así que es importante escoger con esa base, así no se va a ver sucio todo el tiempo El modelo que escogimos es un porcelanato Nilo Greig de 15x90 de MK Auler En cuanto a la distribución planeamos hacer todo integrado y por eso es muy importante tener una cocina abierta De esa manera nos podemos juntar todos a preparar, a hacer los pasteles de choclo, la empanada, la humita, todo Porque hay que decirlo, en Chile nos encanta juntarnos en torno a la comida Respecto al almacenamiento consideramos poner repisas a la vista No pusimos como frasquitos y cosas como alejías con pinzas, cosa que se vea siempre ordenado Para el salpicadero utilizamos cerámica porque es algo muy práctico Sobre todo porque ahí se ensucia, se moja Entonces necesitamos algo que se pudiera limpiar muy fácilmente Para ello optamos por la cerámica París de 10x20 de MK Auler Reutilizamos una cubierta de acero inoxidable de 10x20 de MK Auler Que me pongo nervioso con la Aria y nunca me pongo con las uñas Yo la digo, yo la digo, yo la digo a todos Reutilizamos una cubierta de acero inoxidable que mi papá tenía guardado hace muchos años en el galpón Y quedó perfecto, de hecho ahí armamos como un rincón del café Pusimos la Nespresso, así que quedó pero perfecto Con la idea de seguir compartiendo en familia hicimos un mesón isla Para poder estar todos juntitos en torno a la comida que tanto nos gusta Sí, pusimos unos pisos y una cubierta de madera De hecho mi papá ahí se consiguió esta tabla gigante de pino Que está como en bruto para darle como harto carácter Para darle ese toque de color que a mí tanto me gusta Escogimos el rojo tostado de la paleta de colores del decorador De tricolor Y se sabe que a mí personalmente no me gusta mucho el rojo Pero debo decir que aquí me convencieron Porque encuentro que quedó increíble Como que le da mucho ese punto de color heavy Que es justo lo que necesitábamos Además que es el toque de color que le da calidez al espacio Visualmente es muy atractivo y muy acogedor Distribuimos el living con un sofá seccional Porque la idea es poder sentarse ahí cómodamente y ver películas Y además le damos una poltrona y un par de mesas de centro Es bien pequeñito el espacio pero calza Pero perfecto para estar ahí pasando una regia tarde del quincho Para la mesa del comedor reutilizamos una que tenían mis suegros Que además tenía toda la historia Es una mesa bien grande pero en este espacio quedaba perfecto Sobre todo porque nosotros queríamos sentar hartas personas Usamos una combinación de sillas Pusimos seis sillas blancas de form design Combinado con dos sillas de cabeceras Que son de cuero con metal Bien resistente y bien cómoda de casa 3 Voy a decir que es la silla favorita de hoy Además que es muy práctica para los niños Porque si se mancha, se limpia y ya Con la idea de incorporar ese toque de vida y de historia Que tanto nos gusta Quisimos poner un muro galería Y además incorporar el televisor que a veces nos aporta mucho en la decoración Si, de hecho armar un muro galería en torno al televisor Es una muy buena manera de poder hacer que todo ahí calce Y no se vea como una caja negra gigante en medio de la habitación Así que los cuadros ahí son un componente muy importante Así que mandamos a Enmarca Online una selección de fotos Y pudimos armar esta composición muy bonita Con todos los recuerdos que tienen las fotos Para la iluminación escogimos unas lámparas de chimbaronco Que debo decir que nos costó varios viajes Yo estaba obsesionado con que quería que fuera de mí Pero pasamos varias veces y no encontramos nada que nos hiciera click Que dijera ya, esta es Así que finalmente después de varias vueltas encontramos las precisas Para que el espacio fuera bien cómodo Y pudiéramos ver películas tranquilamente Incorporamos cortinas blackout hacia el poniente De esa manera las podemos cerrar y nos cortan muchísimo la luz Pero hacia el sur, que es un lado donde no le llega tanto sol directo Utilizamos cortinas roller screen Que permiten que entre la luz y no nos moleste el sol Otro protagonista de ese lugar es el horno de barro Sí Que nos ha acompañado en ricas preparaciones de empanada Pastel de choclo, pancito El pan queda pero increíble Como la idea acá es poder juntarse a compartir en familia, celebrar Teníamos que tener una cava de vino Y yo que tengo una buena colección ahí de ventisquero Aprovechamos este espacio para poder tener todos los vinitos siempre a la mano Y también tenemos un lugar donde ir guardando los corchos Cosa que a mí antes no me gustaba Pero ahora encuentro que es demasiado entretenido De hecho estoy juntando corcho por corcho para tenerlos todos Esperamos que les haya gustado este video Cuéntanos por favor en los comentarios cuál fue su parte favorita Y denle un me gusta Y nos vemos muy pronto en una nueva DECO Aventura O quizá algún nuevo proyecto Chao, chao Chao Felicitaciones Viste todo este video Así que si llegaste a este punto Estoy seguro de que debes suscribirte Algo me dice que este canal es lo que tú andas buscando Y si te gustó este video y quieres ver más Te dejo acá otras recomendaciones de videos que te podrían gustar también Este me dice YouTube que es tu favorito Chao 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 Chao